Hola, como estas? Bienvenido Que voy a hacer por ti hoy? Una limpieza facial? Por supuesto Tienes algún servicio en mente? Limpieza simple? Ok, si, no hay problema Ok, déjame evaluar tu tipo de piel Y de ahí vamos a partir, te parece? Ok No tienes acné Es un poquito de rojo tu piel Pero... Eso me parece que es por el calor Muy bien Ok Si, claro que podemos Vamos Voy a empezar por esta crema Revitalizante y es perfecta para la limpieza Si, vamos a empezar con esto Voy a usar dos productos contigo Te parece? Perfecto Traes algo de maquillaje en tu rostro en este momento? No? Ok, muy bien Vamos a empezar con esta Muy bien Muy bien Muy bien Puedes cerrar tus ojos si gustas Así Muy bien Esta rutina la puedes hacer en tu casa también Después de un baño O por las mañanas Movimientos circulares Movimientos circulares Muy despacio Con esta cremita Para ir limpiando tu rostro Deben de hacer movimientos muy suaves No queremos lastimar tu rostro O dejar un poquito mas rojo de lo que ya es Muy bien Muy bien Si, claro Con esto activas Tus pores y se van limpiando Muy bien Muy bien Vamos a hacer un poquito Si el rostro esta limpio De cualquier impureza Es preferible hacerla por las noches Cuando ya te vas a dormir Para así limpiar las impurezas del día Sobre todo si estas mucho en la calle Por el polvo, el smoke Y cositas así Ok Ok Vamos a dejar que actúes Y sobre esa cremita Te voy a poner otra Y esta es con brochita Si Esta es tambien para activar El agente que tiene la cremita Hidratante Y limpiadora Esta es un poco mas liquida Necesita ponerse con brocha Claro Ok Si tienen que hacer movimientos muy suaves Para no irritar tu rostro A veces queremos hacer eso A la carrera Pero Solo terminamos Deñando nuestra piel Si con brochita es mucho mejor a veces Que con los dedos Podemos medir mejor la fuerza Que ponemos en nuestro rostro Ok Ok Vamos a dejar que actúe eso Un minutito Me voy a buscar por zonas Donde tengas acné O los poros Tapaditos pero No veo ninguno Si Si solamente ocupas la limpieza Yo creo que dos por semana Tu rostro No tiene tantas impurezas Ni acné Ni poros tapados Ok Ok Esta área Esta área Muy bien Movimientos circulares Recuerda Si Esto activa El compuesto De la crema Y se siente bien no? Siempre es bueno tener un masajito Ok Perfecto Muy bien En esta área Aquí te sonrojas bastante Así que hay que ponerle un poquito mas de cuidado De esta área Y siempre usar protector solar El protector solar es muy importante Porque nos proteja de los rayos de anillos al sol Si Es muy peligroso Ok Perfecto Ahora Déjame Eliminar esta parte Vamos a limpiarla Para poner la siguiente cremita Si Como te digo es una rutina bastante rápida Unos 10 minutos Unos 10 minutos Y ya con esto tienes Para limpiar tu rostro de impurezas Y vas Y vas a dormir muy fresca Si También Los hombres pueden usarlos perfectamente Para notas Y no importa que tipo de miel tengas Simplemente para cuidar tu rostro y tu test Ok Ok Vamos a quitar esto Perfecto Es una piel muy hermosa ¿Qué han dicho eso? Hay que ser muy cuidadosos Como Tratamos nuestra piel Sobre todo la de nuestro rostro Es muy delicada Ok Ahora voy a usar una crema humectante Para sellar La limpieza ahora que la tienes todo limpia Es hidratante Tiene protector solar Y te va a ayudar mucho Recuerda también estar Podrías ponerla En forma circular Muy despacio Y hacer que Se pase Se pase a los poros Más profundo que se pueda Puedes presionar Pero Trata de no resuñarte Así Muy despacio Movimientos circulares Sobre todo En tus mejillas Hay que tener mucho cuidado En esta área Y debajo de tus ojos Porque es una área muy sensible Es muy delgada Y puedes romper los vasitos sanguíneos Que hay por ahí Es lo que causan muchas veces las ojeras No siempre es la falta de sueño A veces A veces se simplemente porque no somos bastante cuidadosos con nuestra piel Pero con los cuidados Vinimos necesarios Hacemos que nuestro rostro brille Brille en un buen sentido de la palabra Ok Ok ready Ok Muy bien Esa cremita está lista Ahora voy a usar este polpito para sellarlo Si es perfecto Como va a salir ahorita No queremos que Que se acabe el efecto De la cremita Del protector solar Si normalmente dura Aproximadamente 12 horas Pero con este sellador Que te estoy poniendo Te va a dar un poquito mas Si así es Si tienes que hacer algo ahorita en la calle Si así es El humectante que te puse No se va a caer con el sudor Nada Y se va a ver perfecto Si claro Te voy a dar unas muestras para que las uses en tu casa ¿Como sientes tu rostro? Un poco mas fresco Que buena Ok No noté ninguna área de problemas Mas que tus mejillas Pero creo que eso es por el calor Asi que puedes usar este sistema en las noches Las mañanas Como te parezca Claro Gracias por venir conmigo Puedes esperar un par de minutos Para que la El polvito que te puse actúe Claro Si se ve perfecto Muchas gracias por venir conmigo Y en recepción te voy a dejar las cremitas Para que te las puedas llevar ¿Te parece bien? Por supuesto Claro Nos vemos Y recuerdos al protector solar Ok Bye bye Y 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